Meditación de las 24 horas de la pasión de Jesús Primera hora, de las 5 a las 6 de la tarde Jesús se despide de su Madre Santísima Oh Celestial Mamá, la hora de la separación se acerca y yo vengo a ti Oh Madre, dame tu amor y tus reparaciones Dame tu dolor, porque junto contigo quiero seguir paso a paso al adorado Jesús Y he aquí que Jesús viene y tú con el alma rebosante de amor corres a su encuentro Pero al verlo tan pálido y triste el corazón se te oprime por el dolor Las fuerzas te abandonan y estás a punto de desfallecer a sus pies Oh Dulce Mamá Mía, ¿sabes por qué ha venido a ti el adorable Jesús? Ah, Él ha venido para darte el último adiós Para decirte la última palabra, para recibir el último abrazo Oh Mamá, a ti me estrecho con toda la ternura de la cual es capaz este mi pobre corazón A fin de que, estrechado y unido a ti Yo pueda recibir los abrazos del adorado Jesús ¿Me desdeñarás acaso tú? ¿No es más bien un consuelo para tu corazón Tener un alma a tu lado y que comparta contigo las penas, los afectos, las reparaciones? Oh Jesús, en esta hora tan desgarradora, para tu ternísimo corazón ¿Qué lección nos das de filial y amorosa obediencia hacia tu mamá? ¿Qué dulce armonía hay entre tú y María? ¿Qué suave encanto de amor que sube hasta el trono del Eterno Y se extiende para salvación de todas las criaturas de la tierra? Oh celestial mamá mía, sabes qué quiere de ti el adorado Jesús No quiere otra cosa que tu última bendición Es verdad que de todas las partes de tu ser No salen sino bendiciones y alabanzas a tu Creador Pero Jesús al despedirse de ti Quiere oír las dulces palabras Te bendigo, oh Hijo Y este te bendigo aleja todas las blasfemias de sus oídos Y dulce y suave desciende a su corazón Y casi como para poner una defensa A todas las ofensas de las criaturas Jesús quiere tú, te bendigo Yo me uno a ti, oh dulce mamá Sobre las alas del viento quiero girar por el cielo Para pedir al Padre, al Espíritu Santo, a todos los ángeles Un te bendigo para Jesús A fin de que yendo a Él Le pueda llevar sus bendiciones Y aquí en la tierra quiero ir a todas las criaturas Y pedir de cada labio, de cada latido, de cada paso, de cada respiro, de cada mirada, de cada pensamiento Bendiciones y alabanzas a Jesús Y si ninguno me las quiere dar Yo quiero darlas por ellos Oh dulce mamá Después de haber girado y vuelto a girar Para pedir a la Trinidad Sacrosanta A los ángeles A todas las criaturas A la luz del sol Al perfume de las flores A las olas del mar A cada soplo de viento A cada llama de fuego A cada hoja que se mueve Al centellar de las estrellas A cada movimiento de la naturaleza Aún te bendigo Vengo a ti Y uno mis bendiciones a las tuyas Dulce mamá mía Veo que recibes consuelo y alivio por esto Y ofreces a Jesús Todas mis bendiciones en reparación De las blasfemias y maldiciones Que Él recibe de las criaturas Pero mientras te ofrezco todo Oigo tu voz temblorosa que dice Hijo Bendíceme también a mí Oh dulce amor mío Jesús Bendíceme también a mí Junto con tu mamá Bendice mis pensamientos Mi corazón Mis manos Mis obras Mis pasos Y junto con tu mamá Bendice a todas las criaturas Oh madre mía Al mirar el rostro del adolorido Jesús Pálido Triste Desgarrador Se despierta en ti el recuerdo de los dolores Que dentro de poco Él deberá sufrir Adivina su rostro cubierto de salivazos Y lo bendices La cabeza traspasada por las espinas Los ojos vendados El cuerpo desgarrado por los azotes Las manos y los pies traspasados por los clavos Y adonde quiera que él se desgarrado por las espinas Tú lo sigues con tus bendiciones Y junto contigo lo sigo también yo Cuando Jesús se ha golpeado por los azotes Coronado de espinas Abofeteado Y adonde quiera que él se desgarrado por las espinas Y que él se desgarrará A fin de que Estrechado a él Pueda tomar parte de tus dolores Y mientras os estrecháis Os abrazáis Os dirigís las últimas miradas Los últimos besos Estando yo en medio de vuestros dos corazones Pueda recibir vuestros últimos besos Vuestros últimos abrazos ¿No veis que yo no puedo estar sin vosotros? No obstante Mi miseria y mi frialdad Jesús Mamá Tenedme estrechada a vosotros Denme vuestro amor Vuestro querer Saetead mi pobre corazón Estrechadme entre vuestros brazos Y junto contigo Oh dulce madre Quiero seguir Paso a paso Al adorado Jesús Con la intención de darle consuelo Alivio Amor Y reparación por todos Oh Jesús Junto a tu mamá Te beso el pie izquierdo Suplicándote Que quieras perdonarme a mí Y a todas las criaturas Por cuantas veces no hemos caminado hacia Dios Beso tu pie derecho Perdóname a mí Y a todos por cuantas veces No hemos seguido la perfección Que tú querías de nosotros Te beso la mano izquierda Pidiéndote nos comuniques tu pureza Beso tu mano derecha Bendíceme todos mis latidos Bendíceme todos mis latidos Pensamientos Afectos A fin de que Validados por tu bendición Todos se santifiquen Y junto conmigo Bendice también A todas las criaturas Y sella La salvación de sus almas Con tu bendición Oh Jesús Oh Jesús Junto a tu mamá Te abrazo Y besándote el corazón Te ruego que pongas En medio de vuestros dos corazones El mío A fin de que se alimente Continuamente de vuestros amores De vuestros dolores De vuestros mismos afectos Deseos Y de vuestra misma vida Así sea ¡Gracias!